Esta semana en Reporte 49, el tratamiento periodístico de la nota policíaca en México en tiempos donde los medios masivos, en muchas ocasiones, agravian los derechos de las víctimas e incluso llegan a interferir en los procesos de investigación. Es lo que platicamos con el periodista Marco Lara Clark en... Reporte 49 Jueves, 21 horas Viernes, 8.30 horas Sábado, 17 horas El Canal de Morelos